Dios es un Dios de orden, lo podemos ver a través de la creación, lo podemos ver también a través de sus mandamientos. Si pudiéramos observar la vida de un sacerdote en los tiempos del templo de Salomón y ver todo lo que éste hacía desde que se levantaba en la mañana hasta que anochecía, podríamos observar la gran organización que había en ellos para que la adoración a Dios fuese hecha. Se levantaban muy temprano, se purificaban de una manera especial, iban a los aposentos de los vestidos y recibían cada uno de ellos los vestidos sacerdotales para entonces vestirse y arreglarse, los cuales habían sido ya lavados y acomodados unos días antes. Se preparaban e iban a los aposentos de la madera, donde cada uno de ellos salían hacia el lugar donde tenían que preparar el fuego para la alabanza a Dios. Mientras unos movían la ceniza, otros prendían el fuego, otros mataban y sacrificaban los animales para que cada uno de ellos pudiese participar de una manera amplia y hermosa lo que era el templo de Dios. Mientras todos los judíos, el pueblo de Israel se acercaba hacia Jerusalén, dependiendo lo que cada uno iba a hacer, se iba a dar un sacrificio de paz, o se iba a dar una ofrenda de oblación, o una ofrenda de libación, o se iba a dar un sacrificio por la expiación del pecado, o se iba solamente por agradecimiento a Dios y dar un simple voto. La organización era tan excelente y tan fundamental que sorprendería a cualquiera, pues mientras entraban todos los judíos, cerca de un millón de judíos, por las puertas de Jerusalén y pasaban por las torres de Salomón, después de la ciudad de David, donde se encontraba el Ophel y donde se encontraba la gran puerta y el gran atrio del templo, venían a dárselos a los sacerdotes y estos estaban tan organizados que los separaban, unos para el sacrificio, otros para el holocausto, otros para la ofrenda de paz, otros para la ofrenda de votos, otros para la expiación del pecado. Era tan excelente su organización que sorprendía. Un sacerdote tenía que llegar, pues, a lo que se consideraba como el mar y tenía que purificarse. Había orden. Después de haberse purificado, podía recibir los animales de todos, llevaba el animal y lo primero que hacía era que lo sacrificaba, derramaba la sangre de éster. Los colgaban y los lavaban en una de las diez fuentes que había en el templo. Dependiendo para lo que era el animal, subían hacia el altar y entonces podían ofrecerlo. Claro, antes de ofrecer algo, tenían que ofrecer un holocausto, donde solamente se quitaba la piel del animal y todo el animal era quemado. Después, dependiendo lo que el judío le había pedido, hacían conforme a la ley. Pasaban por las torres, por las columnas de Boaz, al abrio, a la puerta y prendían los diez candeleros que había. Ponían sobre las diez mesas de la proporción los panes. Cada charola, doce charolas de las doce tribus de Israel. Continuaban y ponían lo que sería el incienso. Y todo esto era una obra tan excelente y tan perfecta y tan organizada que declaraba una organización increíble para que entonces esto se pudiera dar. Ya en los tiempos de Jesucristo, no solamente se habían organizado de tal manera, sino que el templo había pasado de ser solamente un lugar santo y un lugar santísimo y un atrio. Habían extendido hacia lo que sería un lugar, eran tan organizaciones que habían puesto un lugar para los gentiles o los prosélitos. Una pared intermedia que los separara para que no pudieran continuar. Un patio para las mujeres, para que ellas pudiesen orar a Dios y pudiesen escuchar la palabra de Dios. Un patio para los varones, para que ellos pudiesen expresar, orar y estudiar la ley de Dios a través y proclamada por los sacerdotes, un patio o un atrio de los sacerdotes, un lugar santo y un lugar santísimo. Eran tan organizados, eran tan ordenados porque sabían que todo era para la honra y para la gloria de Dios. ¿Y de dónde fluyó esto, hermanos? ¿Cómo se puede disciplinar algo o a alguien si no se están organizados u ordenados? Se pregunta uno, Dios estableció esto al organizar, al ordenar la ley para que todo esto se llevase a cabo. Imagínate tú, un sacerdote, para poder ser sacerdote, tenía que ser aprobado totalmente por la sección judicial moral. Después, un sacerdote tenía que ser enseñado y ordenado y organizado simplemente para poder ofrecer lo que es un holocausto o una ofrenda de paz. Había formas, según dice el libro de Deuteronomio Levítico, que cuando agarraban al animal, había formas en cómo se deberían de mecer y cómo se debería de hacer hacia el cielo. Tenían los ingredientes que llevaba el incienso. Sabían cómo tenían que correr la sangre y hacia dónde. ¿Dónde tenían que llevar las cenizas? ¿Cómo las tenían que sacar de la ciudad y colocarlas en un lugar que Dios había especificado? Y todo esto, hermanos, es un sinfín de orden, de organización. Y nos preguntamos, ¿por qué es que hay tanto orden y tanta organización? Dios, hermanos, lo estableció desde el Sinaí para que aproximadamente, hermanos, unos 41, 42 años, aún 90 años, todo esto se llevase conforme Dios lo había puesto, conforme a la palabra de Dios. Si vemos en la palabra de Dios, hermanos, vemos en primera carta de Corintios, en el capítulo 14, miraremos cómo es que este orden que se muestra, esta organización, es importante. Es totalmente importante para nuestro Dios. Dice ahí en primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 26, dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y miramos una organización y un orden que se debe mostrar en la iglesia del Señor. Dice el versículo 39, dice. Así que hermanos, procurad, profetizad y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando les hablaba de la disciplina, hablábamos que la disciplina es proactiva o preventiva. La disciplina es activa o interactiva y la disciplina también es reactiva o correctiva. Todo con el objetivo de llevarnos al cielo. Eso es lo que hemos estado mirando y observando. La iglesia, hermanos, si no está organizada, si no está ordenada, primero no refleja lo que eran los hermanos en el primer siglo. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hágase todo decentemente, dice. ¿Y con qué? Y con orden. Pero ahora encerramos muchas cosas, muchos lugares, muchas ideas dentro de la iglesia, hermanos. ¿Cómo se puede llevar a cabo la disciplina si no estamos organizados? ¿Cómo se puede hacer eso si no hay quien tenga la autoridad, si no se emplea el organigrama bíblico, el cual lo vimos hoy en la mañana? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto y llevar un simple servicio a Dios, que no es simple, sino que es glorioso y es santo, de dos horas? Conlleva muchísimas cosas, pero para poder llegar a la disciplina tiene que haber orden y tiene que haber sobre todo organización. Podríamos pensar en la organización bíblica en cuanto al tener ancianos, obispos, pastores, el presbítero. Que es hermoso que los hermanos de aquí están pensando en ello. Pero ¿qué sucede si no se hace ordenadamente? ¿Qué sucede si no se organiza correctamente? Entonces va a ser contraproducente. Las bancas se pasarán a vaciar. Y entonces habrá más problemas de los que había antes. Y entonces el predicador se empezará a confundir. ¿Qué sucede si hay un predicador? O hay dos predicadores, o dos maestros. No os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. O sea, la idea de que nos organicemos para que haya de alguna manera disciplina tiene que ver con no solamente la idea de poner un gobierno espiritual, sino de preservar el gobierno espiritual para que todos aquellos que estamos aquí seamos llevados hacia la eternidad. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? ¿A fin de perfeccionar? ¿A quiénes? A los santos. A los santos. ¿Cuál es el propósito para que cumplamos la misión de la iglesia que es predicar el evangelio por todo el mundo? Pero tiene que haber organización. Y tiene que haber también orden. Y todo el orden, hermanos, está basado en la ley de Dios. Lo veíamos en cuanto al templo. Fíjate que el sacerdote, hermanos, para poder participar de un servicio, como en los tiempos del Señor Jesús, el padre de Juan el Bautista, dice que estaba esperando su turno. Duraba un sacerdote para poder participar dos años. Y se le preparaba 19 años para poder llevar a cabo el servicio de simplemente prender el candelabro o los candelabros del templo y poner los pares de la proposición. Era toda una preparación de tantos años para participar una vez cada dos años. Había un orden y una organización increíble, donde la disciplina era siempre preventiva, se practicaba, se enseñaba, se enseñaba, se enseñaba, se enseñaba, se enseñaba, se enseñaba, donde había columnas, obedecer, shema, oye y obedece, oye y obedece, que sea parte de tu hábito, que sea un hábito interno, oye y obedece, oye y obedece. Número dos, la mat, aprende. Se procuraba que todos aprendieran y aprendieran y aprendieran y aprendieran. Era la columna número dos de ellos. Es más, hasta el día de hoy veíamos los cuatro puntos o métodos del aprendizaje, veíamos cómo es que hasta el día de hoy, si tú vas a Israel, si vas a Jerusalén, lo que vas a ver es judíos ortodoxos en el muro de los lamentos, o en una sinagoga, meciéndose de adelante hacia atrás. Y dices, pues, ¿qué estarán haciendo? Están repitiendo, están repitiendo, están memorizando, están repitiendo la ley de Dios, porque ellos creían que en la ley de Dios se encontraba la corrección perfecta de parte de Dios. Y entonces, cuando miramos la iglesia, pensamos, ¿cómo podemos organizarnos? Primero, conforme a Dios, con el propósito de que todos vayamos al cielo. ¿Cómo podemos formar dentro de la iglesia, o más bien que Dios forme, hombres espirituales, para que de esta manera todos vayamos hacia el cielo? Para que cada uno de nosotros haga todo conforme a Dios, y no conforme a nuestros pensamientos. Para que cada uno se acerque a la iglesia, y sea humilde, y no tome a la iglesia, como le dice Pedro, un apóstol y un anciano, o un obispo, o un pastor, y les diga, no siendo pastores, como con señorío, con la iglesia. ¿Cómo le hacemos para organizarnos, para poder llevar a cabo esto, hermanos? Primero, lo tenemos que hacer a través del aprendizaje, y la sujeción total, de la palabra, de la palabra de Dios. Y no se puede hacer eso, hermanos, a menos que estemos todos llenos, completos, de la palabra de Dios. A menos que comprendamos, la diferencia, de lo que Dios pide, y de lo que Dios no pide. Fíjate como dice, Romanos capítulo 14, la iglesia tuvo muchos contratiempos, en el principio, Romanos capítulo 14, versículo, versículo 14, 15 y 16. Romanos 14, 14 al 16. Es hermoso, hermanos, mirar como se organizaron, para la comida. Es hermoso eso, hermanos. Pero yo quisiera decirles, lo que les dije hace unos años. La iglesia de Cristo, aquí en industrial, quien hace todo, para la honra y gloria de Dios, debe de considerar, un lugar más grande que este. Porque se vienen sus, nietos, porque se casan, sus hijos, porque tendrán, bisnietos. Y parte de ello es, la organización, bíblica, para que todo esto, se vaya, incrementando. si ves el tabernáculo, era muy pequeño, y la capacidad, era suficiente, para los israelitas, en el desierto, pero cuando llegaron a Jerusalén, el tabernáculo, no podía, sobrellevar, la capacidad, del crecimiento, del pueblo de Israel. Por ello, Dios, le dio a David, el modelo que quería, y David, le dio los planos a Salomón, para que luciera todo, conforme Dios, se los había mostrado. ¿Y qué hicieron? Hicieron un templo, lo doble del tamaño, que el tabernáculo. ¿Qué hicieron? Duplicaron, las fuentes, de bronce, no con una, sino con diez, para poder llevar a cabo, toda la demanda, del pueblo de Dios, para cumplir la ley de Dios, y para poder llevar la demanda. ¿Qué hicieron? Hicieron diez mesas, de la proposición. ¿Qué hicieron? Diez candelabros. ¿Qué hicieron? El templo estaba exactamente, dos veces más amplio, que el tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? Porque se querría la demanda, pero eso requería, organización. Organización. Hermanos, Monterrey es una de las ciudades, más prósperas, de todo México. No es. Y ustedes, aquí en la industria, son muy bendecidos. Hay dos polos. Hay hermanos, y hermanas, muy humildes, con escasos recursos, pero hay hermanos y hermanas muy prósperos. A la iglesia de Cristo, la cual yo sirvo, hermanos, se nos dio que, hace unos años, hermanos, hubo tantas bodas, que me empecé a asustar. Una boda, tras otra boda, tras otra boda, tras otra boda, y luego de las bodas, ¿qué sigue? La luna de miel, la luna de miel, la luna de miel, y luego de la luna de miel, ¿qué sigue? Tuvimos más de diez bebés que nacieron, en un año. Una banca, dos bancas. Y luego, vinieron otros, y dijeron, también me quiero casar, yo hermano. ¿Y qué sigue después de la boda? Hermanos, llegó un momento, en que nosotros, estábamos tan pequeños, que si es importante, establecer, un presbítero, para que tenga autoridad, sobre la iglesia, pero que también, que tenemos que considerar, las necesidades actuales, de la iglesia, y organizarnos, como cabezas de hogar, y decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo requiere, organización, Dios nos permitió, movernos a un edificio, mucho más grande, hermanos, pero requería, mucha organización, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a barrer? ¿Quién va a trapear? ¿Quién va a, cambiar las cortinas? Porque no pueden estar, las cortinas mismas, cada mes, aunque no lo diga la Biblia, ¿Quién las va a sacudir? ¿Quién va a pulir el piso? ¿Quién va a limpiar, las ventanas? Para nosotros allá es, ¿Quién va a echar sal, sobre la banqueta? Y dice, sal, es que somos la sal del mundo, no, porque tenemos que echar sal, hermanos, porque si no echamos sal, nuestros hermanos y hermanas, pueden caerse, romperse una pierna, un brazo. Entonces, antes de que empiece el servicio, cuando neva, hasta mi cintura, en un día, ¿Quién va a ser el varón, que sale, y agarra la pala y la quita? Para que ellos puedan ser disciplinados dentro del recinto, tiene que haber organización secular, ¿Quién va a quitar la nieve? ¿Quién va a echar la sal? ¿Quién se va a organizar? ¿Qué varón lo va a hacer? O diremos, que lo hagan las hermanas, aunque siempre son en las congregaciones, las que más peticiones tienen. ¿Amén, hermanos? ¿Quién te amó? Hermanos, ustedes tienen que visualizar las necesidades que tienen. Tienen muchos jóvenes, un grupo de jóvenes de casi 30, o más de 30, tal vez, una reunión la próxima semana. ¿Por qué no edificar un edificio? ¿Por qué no organizarse y hacer un edificio para que no renten uno cada año? Tienen las posibilidades totalmente. Hicieron algo hermoso en la parte de atrás, hermanos. Yo estaba sorprendido. ¡Qué bello que lo levantaron en un mes, hermanos! Todo llevó organización para que pudiese haber disciplina. Tiene que haber orden. Pero aquí el apóstol Pablo, siempre cuando uno quiere organizar conforme a la escritura, hay problemas. El apóstol lo sabía. El apóstol Pablo dice en Romanos 14, versículo 14, dice Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Recuerdan lo que decíamos tomando Daniel el primer día? El amor es la razón principal por la cual se disciplina. Todo tiene que ver con el amor. El amor es importante. El amor es importante en cuanto a la disciplina. Pero la organización que hacemos está fundada en el amor. Si alguien va a ser anciano de la iglesia es porque ama a la iglesia. De otra manera la va a maltratar. Y cuando digo que ama a la iglesia no me refiero solamente a un grupo de la iglesia. Me refiero a que puede amar a toda la iglesia aunque los hermanos no tengan su mismo apellido. Aunque los hermanos sean de su mismo lugar de origen. Yo lo digo, hermanos, porque allá tenemos una iglesia diversa. El hermano que está en la iglesia lo sabe. No servimos solamente a mexicanos. Servimos a guatemaltecos y a hondureños y a peruanos y a colombianos y a españoles y a caribeños. Y no podemos ser como predicadores mexicanos predicadores solamente de los mexicanos. Por el amor. El amor dice es a todos. La iglesia primitiva sufría porque había judíos y había gentiles y no podían organizarse ni siquiera para hacer una convivencia. Para hacer una comida. ¿Cómo podía llegar la disciplina si no se organizaban entre ellos? Dice el apóstol Pablo dice pero si por causa de la comida tu hermano es contestado ya no es conforme al amor. Les he dicho anteriormente esto en cuanto a la comida. La comida para ellos era esencial, hermanos. Porque se podían equivocar. Los judíos no comían frijoles, charros. ¿O qué? Frijoles sí comían pero no charros. Qué rico ayer la hermana que nos invitó en la noche, ¿verdad? La hermana Gloria nos preparó unos frijoles charros, calentrón, frijoles charros y vi flotando ahí chicharrón y salchicha. Dije guau, qué rico. Tranquilo, dice que tienen hambre. Pero en un servicio de la iglesia de aquel tiempo nos tenía que ver tanta organización que si la mitad de la iglesia era judía y la mitad era gentil saben ustedes que ellos no podían llevar frijoles charros. Porque en el momento que pasaran la convivencia y pasaran el plato con los frijoles charros y vieran el chicharrón flotando, hermanos, el judío se salía de ese lugar y el gentil le decía qué delicado. Estos frijoles estaban riquísimos y a poco no es sabroso agarrar el chicharrón mal sin morderlo. Suavecito. Saladito. Pero se necesitaba organización. Era bien difícil, hermanos, porque los judíos no comían pero con chavos. Y entonces el apóstol Pablo sabía eso y sabiendo eso dice Pablo que acaso no podemos nosotros organizarnos para que en el alimento no nos estemos focando en lo que vamos a comer. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en una iglesia se pelean las hermanas en la cocina? ¿Amén, hermanos? Porque hay una hermana que piensa ella que tiene señorío porque tiene 20 años en la cocina y todo tiene que pasar por ella. Pero la organización empieza desde ahí, hermanos. tal vez un mes te corresponde a ti y otro mes te corresponde a ti y otro mes te corresponde a ti pero el menú es importante. ¿Por qué? Porque en el menú tenemos que pensar en todos los hermanos no solamente en los gentiles sino también en los judíos. qué hermoso ahorita ver ustedes cómo estaban cocina había un varón ahí con una chamara nera y ponía las tortillas bien organizado el varón ponía las tortillas ponía las tortillas otro varón sirviendo como mesero allá arriba pero aunque se ve hermoso atrás hermanos la capacidad se acaba de hacer y la capacidad es exacta la capacidad es exacta hermanos ¿qué pasaría si los ¿cuántos jóvenes están aquí? levanten las manos ¿qué pasa si se casan todos ellos mañana? ¿y después de la boda? ¿verdad? ¿y después hermanos? bebés y está comprobado hermanos que cuando una iglesia llega a tope ya no crece los miembros empiezan a ir porque ya no caben se deben de organizar para esa situación para que pueda haber disciplina dice Pablo dice ya no andas conforme al amor dice no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió dice no sea pues vituperado vuestro bien porque el reino de Dios no es comida ni qué ni bebida mira yo le decía a los hermanos esto apenas en la iglesia a la cual servimos hermanos hay veces que la organización se enfatiza primero en autoridad en organigrama por eso me enseñé hace rato el que tiene autoridad es el que va a tomar decisiones pero la autoridad que tenemos siempre es para el bienestar de aquellos a quienes servimos el varón tiene autoridad sobre la mujer pero es para qué para amarla para tratarla sabiamente como vaso más frágil y se tiene que organizar uno como varón organizar su dinero organizar su tiempo organizar su vida para que de esa manera pueda disciplinar a su mujer y a sus hijos en la iglesia es algo muy similar en la iglesia tiene que haber organización para qué para poder llevar a cabo lo que es la disciplina lo que es la disciplina pero fíjate que hermoso sería hermanos que se organizaran de tal manera que la comida no fuese un problema allá teníamos un problema que teníamos que poner un piso y toda la iglesia tiene gustos distintos o no es cierto hermanos y unos que lo quieren más oscuro y otros que lo querían más clarito entonces ¿quién va a tomar la decisión? a mí me gustaba un color pero les gustaba otro yo sabía que la decisión la tomo yo porque yo voy a ir a comprar el piso pero tengo que considerar al pueblo de Dios porque es parte de la organización que hay ¿cuál es la necesidad de cada uno de ustedes? y entonces lo importante era reemplazar el piso y pusimos varios modelos varios colores y dijimos a la congregación escojan el piso vamos a organizarnos primero ¿quién va a encargarse de cambiar el piso? ¿quién va a ser el responsable de la obra? porque no tenemos diáconos ¿quién lo va a hacer? y un hermano dijo yo lo hago muy bien ¿cuántos varones necesitas? unos ocho muy bien varones ¿quién levanta la mano y quiere ayudarle al hermano a hacer esto? y ahí hay uno hermano yo y mi hijo joven también ya van dos porque yo y mi casa serviramos a quién? a Jehová no tenía que preguntarle ¿quién es? no, no yo y él y se juntaron ocho le dijimos a la iglesia escogamos todos el color fíjate que la iglesia a veces no puede disciplinar porque no se organiza y a veces agarran tanto coraje por el color del piso Dios no dice que color se ponga el piso pero si dice lo siguiente porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu ¿qué? santo por lo tanto qué triste sería que aquella familia viniera y viera al piso y viera yo no escogí este piso la mayoría escogió un color pero había otros que fueron otro color entonces eran organización qué triste hubiera sido más que los que no escogieron ese piso cada vez que empezaran yo no quería este piso ¿por qué pusieron este piso? ya estoy cansado de este piso me voy de la iglesia porque este no es el color que escogí levanten la mano a quien ha tenido problemas de la iglesia solamente nosotros oh que iglesias perfectas pero tienes que enseñar ya vimos esto hace rato y decirle a la iglesia no se trata del color del piso sino se trata del amor el amor no busca lo suyo el color que escogió la iglesia no fue el color que yo quería pero no se trata de mí se trata de que cuando se coloque el piso haya justicia paz y gozo y se trata de organizarnos quien pone el piso quien compra el piso que color quieren que pongamos el piso fíjate que Pablo veía este problema en la iglesia primitiva de tal manera que no podían ni hacer convivio ni hacer ágapes en el primer siglo porque había tanto judío gentil y los gentilos decían no pues yo quiero chicharro no pues yo quiero jamón pues yo quiero esto y que pasaba y los judíos decían nosotros no comemos eso comemos esto comemos esto y comemos esto y Pablo dice tienen que darse cuenta que lo que importa no es la comida ni la bebida sino que Dios manda realmente es justicia paz y que pero como nos organizamos para eso se requiere mucha madurez y se requieren muchos hombres espirituales hombres que no busquen lo suyo hombres que estén libre de conflicto de intereses es que yo tengo una compañía que vende piso y pues me conviene hombres que decidan y la sabes que todo lo que yo haga ya sea de hecho de palabra va a hacerse en el nombre de quien y pensando por el bienestar de quienes de mis hermanos por eso nos organizamos y por eso las cosas lo mismo pasa en un servicio de adoración ven los sacerdotes todo lo que tenían que aprender para llevar a cabo un servicio hermanos como poder ellos hacer eso si no se preparan se tenían que preparar todo el camino prepararse para poder servir una vez cada dos años como sacarias el día de hoy hemos bajado tanto al estándar hermanos de los servicios que cualquiera llega tarde pásalo no se reúnen por dos o tres semanas pásalo o sea no hemos entendido hermanos la reverencia que Dios se merece y a través de nuestro ejemplo estamos enseñando por la falta de que de organización está el hermano que dirige la alabanza el canto y que pasa que canto voy a cantar hoy a ver que canto este me sale este me sale este no nos sale o este no y este si me sale y se vuelve no en vanas con repeticiones de oración sino repeticiones de canto cuando hay tantos cantos que se pueden cantar por la falta de organización porque los hombres que enseñamos tenemos que prepararnos tenemos que orar tenemos que estudiar tenemos que hacer todo esto para que si tu recuerdas lo que leímos en la primera carta de Corintios capítulo 14 dice ahí en el versículo 26 que hay pues hermano cuando reunís cada uno de vos dos tiene salvo dice tiene doctrina tiene lengua tiene relación tiene interpretación hace todo para edificación o sea es preparación que el que viene a dirigir los signos ya tiene una lista ya le habló el hermano ya le mandó un whatsapp le mandó un mensaje hermano de que se trata tu tema mi tema se trata del amor se trata del amor voy a buscar los signos que tenemos en cuanto al amor pero específicamente que amor de que amor hablas del amor fraternal o del amor a Dios de eso estos son los signos que voy a poner para que pueda haber disciplina preventiva y correctiva debe de haber eso hermanos no solamente el que enseña no solamente el que anda no solamente la adoración pero la adoración hermanos quien va a limpiar el edificio hoy quien lo va a hacer quien lo va a hacer para esto quien lo va a hacer para mañana quien lo va a hacer cada semana los que quieran hacer la parte secular como lo que le pasó en Hechos capítulo 6 fíjate que ahí dice ahí la escritura en Hechos capítulo 6 en el versículo 1 hubo un problema en la iglesia del Señor ¿por qué? dice porque había dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos o sea que los de raza hebrea que habían crecido en las áreas de Capadoccia Vicinia Litia y hablaban griego y no hablaban hebreo cuando necesitaban ayuda de parte de la iglesia eran desatendidos porque se les discriminaba porque no hablaban yo siempre le explico de esta manera a la iglesia ustedes viven en Monterrey cuando yo antes de venir a Monterrey la primera vez yo pensaba que todos los de Monterrey hablaban inglés sinceramente yo pensaba ¿por qué? porque pues está tan cerca de la frontera entonces yo dije no pues si yo voy a Monterrey puedo hablar en inglés con ellos ¿speaking? ¿sí? 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 pensé que se podía y que llevo a Monterrey que me llevo con una sorpresa todos creen que hablan inglés ¿sí? ¿me entienden lo que estoy diciendo? en Estados Unidos en la iglesia de Cristo cuando hay una iglesia anglo anglosajona o de estadounidense que hablan solamente inglés y una iglesia hispana a veces la iglesia hispana es despreciada por los de inglés ¿por qué? porque no se puede ni siquiera comunicar se ha dado un fenómeno interesante en los últimos 10 años que los hermanos predicadores que son contratados por las iglesias anglosajonas ya no contratan predicadores que no hablen inglés porque el problema es que todo estaba basado en el que interpretaba y el que interpretaba era de Monterrey pensaba que hablaba inglés y la traducción se perdía todo lo que se quería decir entonces los hermanos anglosajones dijeron no puede haber esto tiene que haber un orden una organización más exacta ¿qué podemos hacer? así pasó en aquellos tiempos por lo tanto cuando hay recortes el primero que sale es el predicador latino hispano en Estados Unidos es el primero que sale hermanos por eso la obra no puede progresar en Estados Unidos porque dependemos siempre de una iglesia en inglés cuando deberíamos ser totalmente autónomos y aquí no sabía ese problema las viudas de los griegos no recibían ¿por qué? porque no hablaban hebreo ¿cómo le iban a decir a los apóstoles? ¿cómo le iban a decir? que comían que necesitamos comer ni siquiera se podían comunicar y eran discriminados porque ¿cómo se les olvidó la lengua de la ley de Moisés? la lengua de nuestros padres y entonces había un gran problema para la distribución diaria dice la escritura entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos fíjate empieza a haber organización lo convocaron a todos ¿no lo hicieron ellos solos? ¿no es un grupo que se mete a un cuarto y decide? no, no se convocan a la iglesia porque el problema es congregacional y son apóstoles mayores que los predicadores y que los presbíteros y estos apóstoles dice ahí y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las veces si ustedes pues varones escuchen lo que están a punto de nombrar ancianos o están en esa búsqueda si ustedes van a nombrar ancianos para que sean diáconos no lo hagan ¿me entiendes lo que estoy diciendo hermanos? porque la Biblia es muy clara es muy clara el anciano es para las necesidades espirituales de los santos en la iglesia ya la cual servimos el edificio es muy grande necesitamos tres familias por semana para limpiar el edificio y si con hijos mejor entonces este año 2019 yo no voy a limpiar ninguna semana no servía ¿por qué? porque no es justo yo sé yo sé trapear pero no es justo la organización declara que cada uno tiene su función y en la función se encuentra algo hermoso no hay celo porque tú no barras o trapees hay el objetivo de que el pueblo de Dios sea beneficiado y bendecido entonces quien se encargó del orden dice hermano usted no va a hacer nada de veras nada no nos vamos a encargar y los apóstoles dijeron no es justo que nosotros dejemos esto hermanos si se van a organizar como presbíteros como ancianos orgánicense con el enfoque de solamente lidiar con las necesidades espirituales de los santos y como dice aquí la escritura no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas versículo 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de que de la palabra la biblia nos dice claramente que en la organización que en el orden se declara si esta persona hace esto a esto se va a dedicar si esta persona hace esto a esto se va a dedicar si esta persona hace esto a esto se va a dedicar y si hacemos eso hermanos y si hacen eso en la industrial serán grandemente bendecidos grandemente bendecidos si tu enfoque es espiritual y luego si ponen diáconos que sean diáconos que sean diáconos y que sirvan a la iglesia en la manera secular pero nunca olviden hermanos seguir preparando hombres para que sean parte del presbítero del cuerpo de ancianos y yo hombres para que sean parte del diáconado pero todo esto requiere orden y si hay una hermana o un hermano que dice hermanos es que a mi no me gustó el color de la pared que haya alguien que le enseñe hermana es que no se trata del color sino se trata del amor si hay alguien que dice hermanos no me gustó esta cortina no se trata de la cortina no se trata del amor de la justicia y del gozo y si hay hermanas o hermanos que empiezan a murmurar y están murmurando y están murmurando se trata de hombres espirituales que convoquen a la congregación y digan hemos escuchado a través de la gran viña del señor que hay este problema vamos a resolverlo entre todos si no es doctrina y es algo secular algo material como la distribución vamos a resolverlo quien se puede dedicar a pintar esta pared y si hay un hermano que no quiere que sea azul que hay un varón que se siente con él y le diga recuerda que no se trata del color se trata del amor y si hay dos o tres que quieren hacer sedición entonces le diría a otro hermano fíjate como dice Efesios capítulo 4 versículo 1 le diría al hermano así yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y más duro soportándoos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? en amor hermanos se trata si el objetivo de la disciplina es llevarnos al cielo se trata de que nos soportemos unos a otros a veces tenemos viajes juveniles metemos a a 15 a 30 jóvenes en unas camionetas y nos vamos por dos o tres o cuatro o cinco días una semana y sabes cuánto aprenden los jóvenes después de estar 15 horas dentro de una camioneta ¿sabes cuánto aprenden? siempre sale un jovencito que dice ay quiero ir al baño y todos otra vez sale otro que empieza a roncar bien delgadito pero ronca como guajo hermanos el viaje que llevamos es un viaje donde nos tenemos que soportar si todos pensáramos iguales hermanos pues qué triste sería la vida pero tenemos que soportarnos hace una semana estuve en Culiacán con el hermano Daniel y fuimos a pescar a un estatero en castillo hermano Daniel conoce todo estaría muy bien porque ha ido a la rejeción de este lugar hermoso yo nunca había ido y los hermanos de ahí en el castillo me llevaron a pescar camarón con unas calles de pesca yo pregunto mucho que fueron traídas de Japón quería vender los motores por eso las trajeron al canal y aventamos la atarraya hermanos y dejamos y entonces poníamos algo así que un velo en el agua y se lo iba llevando íbamos arrastrando y todos los camarones iban metiéndose solitos y luego me dice el hermano pero luego vienen los delfines y ya aprendieron y muerden la red y se comen los camarones y dije sí y luego hay un pez un pez rojo un pez rojo rojo dice malísimo hermano y qué hace el pez dice el pez ni siquiera lo ha arrastrado la red no está dentro de la red el pez está fuera de la red pero siente la red y se enoja y se molesta y qué hace el pez muerde es un pez que muerde cuidado si te muerde los dedos muerde la red no está aplastado pero y entonces vamos sacando la red y ahí va mordiendo sacas la red y ahí va el pez ya está afuera y no lo podemos arrastrar sigue muriendo enojado la red y estaba pensando en el segundo hacían muchos hermanos como ni siquiera les hablaron a la junta no tienen vela en el entierro y hablan de más por su propia boca cae sabes tú que si el pez cuando va saliendo se soltase hermanos sería libre pero el pez no se suelta el pez muere por su propia hermanos este viaje es muy largo pero tiene que haber organización cuando el pueblo no está organizado el pueblo se empieza a quejar un pueblo organizado es un pueblo de bendición un pueblo desorganizado es un pueblo que sufre muchísimo hermanos y que se pelea por cosas vanas como la comida de los frijoles chiamas por los colores de una pared o por las cortinas de un edificio o por el piso de un lugar por la calle cuando se tiene que ver por el bienestar de la iglesia dice ahí con toda humildad y más soportándoos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? en amor además este viaje es muy largo hermanos ¿tú te imaginas si nosotros como predicadores fuésemos tan rencorosos como los mismos? ¿te imaginas lo que haríamos cada vez que nos subimos a predicar hermanos? si yo me subo a predicar pensando en un rencor un sentimiento contra un hermano hermanos y así hay hombres que se levantan que están aventando misiles desde acá hermanos y todos saben es para el hermano es para el hermano lo dijo por el hermano pero no hay organización la organización requiere hermanos recordar que hay que soportar pero todo tiene que ver con el amor dice en el versículo ahí versículo 13 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo ¿de qué? de la paz me dice una hermana es que hermano estoy enojado estoy molesto digo sí pero ¿qué tienes que hacer? seguir la paz ¿y qué? y la santidad ¿y la cual? ¿la de qué? en la organización hay eso hermanos tenemos que buscar solicitos solicitos como dice aquí la escritura en guardar la unidad la unidad hermanos y parte del orden es seguir la autoridad de la iglesia es someternos sujetarnos a las decisiones de la iglesia allá la iglesia los mismos sabemos que si se toma una decisión y tú no estás presente la vas a apoyar ¿por qué? porque si no hubieras estado presente entonces como ya se toma una decisión y no estabas presente como el pez rojo y apoya la decisión porque tu mandamiento mi mandamiento de parte de Dios estamos solicitos solicitos en guardar la unidad ¿por el vínculo de qué? de la paz no haciendo una sedición no estoy conforme no me gusta vamos a hacer esto vamos a rebelarnos vamos a dividirnos no, no, no la organización requiere eso que cada miembro acepte en sujeción la autoridad puesta sobre la congregación pero que quienes estamos en autoridad lo hagamos por amor a la congregación y nunca por conflictos de interés y nunca como dice el apóstol Pablo buscando nuestro propio ¿qué? nuestro propio y fíjate como dice la primera carta de Pedro ahí mismo en el capítulo capítulo 5 versículo primera carta de Pedro en el capítulo 5 versículo 2 organización para que haya disciplina tiene que haber organización hay una expresión hebrea de la palabra yudá la palabra yudá del nombre judá ahí viene la palabra judá yudá es una de las letras más importantes que de ahí viene la raíz de la palabra alabanza alabanza tal como se ve en los libros sonos yudá o yotá de la palabra significa agradecer a Dios con las manos y viene del simbolismo de cuando un sacerdote iba a dar un sacrificio de agradecimiento o de paz tomaba el animal y lo iba meciendo y lo iba subiendo hacia el cielo los judíos en aquel tiempo llegaron a preservar esta idea y como muchos no eran sacerdotes querían de algún tema levantar las manos santas a Dios y agradecerle a Dios de esa manera ahí viene la palabra alabanza la palabra alabanza había una expresión judía que decía lo siguiente Dios puede guardarte en el hueco de su mano puedes estar dentro para que te guarde o puedes estar fuera para que te disipine y por eso ellos lo hacían con las manos extendidas y dicen a Dios déjanos estar dentro del hueco de tu mano es más cuando dice el profeta y se ha manifestado el brazo de Jehová el brazo para el hebreo es levantarse las mangas y Dios cierra su puño para que vean como pelear por nosotros esta expresión hebrea es lo que dice el apóstol Pedro aquí en la parte final pero vamos a ver el versículo dice apacentar a la crey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente hermanos Dios permita que esta iglesia tenga ancianos pero no porque tengan más influencia o autoridad o porque quieran tener el título no sino que sea voluntariamente no por fuerza y con el objetivo de cuidar de ella solamente de cuidar de ella y de cada uno de los borregos y también de las cabras y de los chivitos y de toda la iglesia no por ganancia deshonesta no como diciendo de aquí a ver que me va a salir sino con ánimo pronto no como teniendo señorío porque la autoridad que se utiliza para maltratar es abuso de autoridad pero la autoridad que se utiliza para disciplinar por el bienestar de la crey es una autoridad que se utiliza para el servicio y el amor de aquellos a quienes servimos sino siendo ejemplos de la crey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria que hermoso hermanos hermanos si tienen ancianos sujetados a ellos porque ellos ven por vuestras almas si se portan mal no se preocupen ya viene el patrón de Dios y les va a dar a cada uno con fuerza a sus obras igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos como decía el hermano revestidos de humildad ¿por qué? porque Dios resiste a los soberanos y da gracia a los humildes ahí viene la palabra la expresión hebrea humillados pues bajo la poderosa mano ¿de quién? de Dios esto es Dios nos puede disciplinar así o Dios nos puede disciplinar así si tú te eres soberbio así te va a disciplinar porque Dios va a desistir porque Dios es humilde como un padre amado y tengo esto en mi mente siempre cuando pienso en el hermano Daniel cuando yo estaba empezando en el ministerio allá por el 2001-2002 recuerdo esto muy claramente estaba yo batallando con algo en el ministerio recuerdo que en el campamento el hermano me separó se sentó conmigo también si ya no se acuerda de esto son cosas que impactan y recuerdo como abrió su mano y él tiene manos grandes el hermano el hermano es grandote para decir es de Monterrey y recuerdo como me abrazó hermanos pero mientras me estaba abrazando hermanos hizo algo que no se va a olvidar me apretó y me sentí como protegido en el hueco de su mano ¿sabes lo que eso significa para un ministro que está empezando? o sea muchos hemos estado a punto de tirar la toalla pero el hermano fuera de su gran ocupación que tenía se tomó un tiempo y le apretó Dios hermanos yo sentí la mano de Dios a través de este gesto del hermano y me dijo con una voz siempre es muy autoritario así habla el hermano pero vas a escuchar me dice vas a escuchar y me dijo ok yo te escucho y me dijo lo que tenía que hacer hermanos al pie de la letra pero después de que me decía me daba la cita bíblica y eso hermanos me sentí la mano de Dios a través del hermano esa semana hizo lo que él hizo y se arregló el problema que tenía si nosotros somos humildes la mano de Dios se abre y te dice estoy contigo pero si somos soberbios hermanos en la organización hermanos debe de haber amor debe de haber orden debe de haber humildad pero sobre todo hermanos debemos de estar bajo la poderosa mano de quien de Dios cualquier cosa que hagan ustedes no lo hagan por contienda o por managloria las cortinas se van a caer el piso se va a deshacer las pinturas serán reemplazadas yo les pregunto ustedes creen yo le pregunto hermano quien puso este piso aquí muy bonito hermoso muy elegante pero que hubiera dicho Samuel Solis no yo cuando predica las penas de aquí aquí sentaba él tampoco no aquí y él predicaba y él no me lo hacía pero el hermano partió y si había un anhelo entrañable en el corazón del hermano era ver este edificio lleno como está hasta el día hay problemas en la iglesia totalmente hay rebeldía totalmente hay soberos totalmente hay gente que se pelea por el piso totalmente gente que se pelea por la pintura totalmente gente que se pelea por la comida totalmente gente que es chismosa totalmente gente que calura totalmente gente que murmura totalmente hermano pero eso no es lo importante en la iglesia porque para que haya disciplina tiene que haber organización para que Dios recibiese el orfragante hermanos en el templo y subiese hacia el cielo tenía que haber una organización increíble detrás de todo ello pero su organización estaba basada en lo que la ley de Dios ya les había enseñado yo les digo esta noche hermanos les invito esta noche a ustedes hermanos si se van a organizar que sea para la honra y gloria de Dios si tu anhelas el obispado y me imagino que ya muchos lo anhelan por eso que nos están moviendo para ello recuerda que todos tenemos patrón es el príncipe de los a quien le vamos a dar cuenta si tu eres miembro de la iglesia es difícil sea humilde, sometete sea sumiso, sujetate sujetate a tus ancianos sujetate a los que están a la autoridad tuya el mexicano no le gusta sujetarse hermanos es bien rebelde no le gusta eso y en la sumisión hermanos no solamente hay humildad en la sumisión hay amor piensen hermanos porque la iglesia seguirá creciendo y si cada uno de ustedes hace la labor por la cual Dios los está llamando la iglesia va a crecer más va a crecer más y va a crecer más y los hombres de Dios que aceptan esto tendrán que decir hay un sentimiento muy grande en este lugar de industrial hay un sentimiento muy grande aquí se empezó la obra pero imagínate tú si los judíos hubieran hecho eso se hubieran quedado en el Sinaí tuvieron que caminar hacia la tierra prometida aunque sus padres quedaron muertos en el desierto fue más grande la nube y el fuego y el amor que le tenían a sus padres y en esa organización y en esa visión tienen que pensar ya no solamente por los que caminaron y pudieron hacer la obra sino por los que vienen detrás de ustedes y necesitan que se organicen para que ellos puedan ser disciplinados que hermoso fue ver al hermano aquí que me lo presentaron ¿cómo se llama el hermano aquí hermano? ¿cómo estaba sentado? ¿cómo se llama el hermano? yo lo volteé a ver no estaba cerrado estaba cantándole a Dios de memoria lo sí y me dice a los hermanos que fue uno de los hermanos que inició la obra ellos los ven y ellos se alegran de lo que ven pero también se preocupan hermanos ¿por qué no crecer? ¿por qué no organizarnos para el bienestar de la iglesia? ¿y por qué no ponernos todos bajo la poderosa mano de quién? de Dios qué hermoso estar en el grupo de su mano yo te quiero invitar esta tarde hoy es día de salvación si tú eres un miembro de la iglesia y y está siendo llamado a a la predicación que hemos dado si te falta humildad abrázalo si eres un hermano pleitista humíllate sujétate si eres una persona que se preocupó por el color de la pared recuerda es amor justicia y gozo por lo que dijo el apóstol Pablo y como iglesia hermanos ¿por qué morder la propia red que nos atrapó a todos del mal? ¿por qué dañar de lo que somos parte? como dijo el apóstol no sea que nos mordamos y nos consumamos ¿por qué no dejar ir nuestro orgullo hermanos? es difícil ¿por qué no abrir la boca sabiendo que es nuestra propia salvación? yo te quiero invitar esta tarde a que ya sea que vivamos o que muramos que recordemos que en el Señor somos y te invito esta tarde a que aprendamos a organizarnos cuando hay muchos jefes y pocos indios es muy difícil ¿no? tiene que haber más indios que jefes para que esto suceda y si Dios decide poner a alguien sobre ti no como jefe sino como anciano o sea hay que ser indios hermanos hay que sujetarnos y si tú eres recuerda que no eres más grande que el pequeño porque eso hacen los gobernadores de esta tierra pero quien quiera ser grande entre vosotros tendrá que que ser vivo entonces te invito esta tarde hermanos amen la iglesia es una iglesia bien bonita si el hermano físicamente estuviera aquí estaría aquí otra vez pero el hermano ya no está aquí físicamente ahora les corresponde a ustedes imitar lo bueno que vieron en él y seguir adelante caminen hacia Jerusalén les felicito por lo que hicieron allá atrás fue algo bello y hermoso increíble hermanos yo no lo reconocía pero prepárense tú te piensas casar Daniel después de la boda y después de la boda ¿cuántos quieres? 12 pero si Daniel si de los 30 jóvenes cada uno tiene 3 hijos o 2 hijos hermanos 30 más 60 son 90 ya se llenó la mitad del lugar ya no caben entonces sus hijos tendrán que buscar otro lugar piénsenlo orgánicense y cuiden a sus hermanos que los dirigen y Dios va a beneficiar el carácter vamos por el repito invitamos que nos visiten y que nos hagan que nos hagan que nos hagan la boda y la boda la boda